Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Su majestad inunda el alma mía. Y su poder, y su poder me levantó. ¡Viva el Rey! 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 ¡Proclame! ¡Viva el Rey! ¡Gloria al Señor! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Con cuánto amor llegó Él a mi vida! Con cuanto a Dios, llegó Él a mi vida. Me trajo paz. Me trajo dulce paz. Su majestad inunda el alma mía. Su majestad inunda el alma mía. Y su poder, y su poder. ¡Me levantó! ¡Dígale al Señor! ¡Dígale al Señor! ¡Adore a su Dios! ¡Rei de reyes! ¡Señor de señores! ¡Aven! 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 ¡Viva el Rey! ¡Cantémoslo una vez más! Con cuanto amor, con cuanto amor, llegó Él a mi vida. Me trajo paz. Me trajo paz. Me trajo dulce paz. Me trajo dulce paz. ¡Aven! Su majestad. Su majestad. Su majestad. Inunda el alma mía. En el... Y su poder... Y su poder... ¡Me levantó! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Dígale usted al Señor ¡Viva el rey! ¡Aleluya! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Él debe estar reinando en nuestros corazones ¡Viva el rey! Él debe tener el control completo ¡Viva el rey! 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 De cuantos aquí Él es su Rey Usted Hace la voluntad Del Señor Porque si usted no hace La voluntad del Señor Él no está reinando En su corazón Si usted procura Hacer la voluntad Del Señor Dígale a su hermano Él es mi Rey Él me guía Yo quiero hacer Su voluntad Yo hago su voluntad Cada canto Debe ser una realidad En su vida Hermano y hermana Y si usted ha resistido Al Espíritu Santo Comiencen esta mañana A tomar decisiones Que el Señor les bendiga La Biblia dice Confesad a Jehová Invocad su nombre Haced notorias En los pueblos Sus obras Cantad a Él Cantadle salmos Hablad De todas sus maravillas Testimonios de vida La novia Testificando De su experiencia Con Jesús Dios les bendiga Hermanos y hermanos Y amigos Que nos escuchan Este momento Mi nombre es Albina Pineda Y una vez más Aprovecho la ocasión Para testificar Compartir este testimonio Para la gloria Y honra De nuestro Señor Jesucristo Esta vez le voy a A compartir Como el Señor Obró De una manera Para mí Milagrosamente Que son cosas Que se ven sencillas Pero Tienen un gran valor En la experiencia Que uno tiene Con el Señor Mi mamá Que ella vive En el Tokuyo A pesar de que es cerca Y siempre Obró Antes de De poner la salida Para visitarla Y en Algunas ocasiones El Señor Me dijo Que no podía ir Que si iba Lo hiciera De un día Para otro Pero En obediencia A lo que el Señor Me estaba Demandando Para ese momento Yo preferí No ir a visitar A mi mamá Porque Preferí No ir a visitar A mi mamá Y un día De ir Un día Y el día siguiente Regresarme Por la siguiente razón Porque después De que uno Está en ese lugar Empieza La parte sentimental Y sé que Ella me iba a convencer Para que me quedara Otros días más Y como no quería Desobedecerle al Señor Yo preferí No ir a visitar Y le dije Señor Visitaría a mi mamá Cuando usted Me apruebe De que yo vaya A compartir Unos días más Porque no quiero Este Desobedecerle Y quiero que todo Pues esté en armonía Pues de que mi presencia Ya Aún sea con mi mamá Lleve paz Lleve bendición Para allá Me quedé orando Y bueno Después Confirmé otra vez Le pedí al Señor El Señor me dijo Que no Lo seguí dejando En la presencia Del Señor Aunque eso Venían cosas Y venían pensamientos De que Ay mi mamá Me está presionando Porque cuando voy Ya tenía mucho tiempo Sin ir La última vez Que viene Mi hermana A visitarme Me dice Mira Mi mamá Te manda a preguntar Que cuando Tú la vas a visitar Yo le dije Mira Yo no te voy a dar Una fecha Cuando yo la voy a visitar Porque después Me pongo a comprometerme Que voy ahí Cierto día Y voy a quedar Como mentirosa Porque el Señor Me dice que no Entonces yo prefiero Más bien Que cuando el Señor Me diga que yo vaya Yo voy Bueno Porque él es el que Él es el que Tiene el control Y ella me dice Bueno Está bien Cuando Si tiene razón Me dice Porque ella también Es cristiana Llego y Me pongo Señor Dios mío Cuando usted me da Permiso Señor Para ir a visitar A mi mamá Luego Voy comentando Con un hermano Y yo le digo No hermano Usted sabe que Le estoy orando Al Señor Que quiero ir A visitar A mi mamá Y no he podido Porque la respuesta Del Señor Hasta el presente Ha sido que no E incluso Hace poquitos días Le dije Bueno Señor Voy a aprovechar Que están haciendo Unos arreglos En la iglesia Y me voy a ir A visitar A mi mamá Y resulta Que el Señor Me dice Que no Cuando yo estoy orando Yo le digo Señor Que le parece Ahora que están Haciendo los arreglos En la iglesia Yo aprovecho Una semana Y me voy a compartir Así con mi mamá Y el Señor Y el Señor Me dijo Que no Porque él Me quería Acá pues Donde me congrego Y dije Bueno Señor Yo siempre en oración Le he pedido De que yo sea Una prisionera De Jesucristo Y eso Bueno Aquí estoy Señor Aunque se me salieron Las lágrimas Porque Wow Que a veces Uno compromete Tanto la palabra Y que si Señor Yo te prometo Dije Que yo Ahora si Quiero ser Una prisionera Del Señor Jesucristo Quiero servirte Con todo mi corazón No te quiero fallar Señor Pero cuando Uno está viviendo La realidad Está viviendo Una escena Eso realmente Es fuerte Porque el Señor Demanda Y nos observa Yo sentía Que él me estaba Observando En cada orden Que me estaba dando Y yo Ay Señor No te quiero fallar Señor Bueno Las cosas se van a hacer Cuando usted lo diga Porque usted es el que manda Señor Aunque bueno No quiero ligar Sentimientos aquí Quiero comportarme Como usted quiere Luego Este El hermano Yo le digo Hermano Ahora me siento Una prisionera Y me dice Pero bueno Hermano Y porque usted No ora más bien Para que su mamá Venga Yo le digo Ay hermano Mire yo se lo he propuesto Muchas veces a mi mamá Que venga A compartir con nosotros Además Ella tiene 12 años Que no me visita Debido a la Que no No le gusta casi salir Y bueno Presentando sus cositas Allí Luego cuando Me pongo Yo Bueno Nunca le he pedido Al señor Que en verdad No lo he puesto en oración Así como tiene que ser De que ella venga Aunque se lo dije Señor Mire y que tal Si en verdad Ella me viene a visitar En un pensamiento Y de repente Mi hermana hace una llamada Mira voy para Barquisimeto Dentro de 15 días Y mi mamá dice Y mi mamá dice que si le depositan El pasaje Ella me va a acompañar Y yo Me quedé sorprendida Porque yo Que va a venir Si Va a venir Aquí todos estamos sorprendidos De que va a decidir ir Porque todos Mis hermanos Le tienen propuestas De que los vaya a visitar A donde ellos Viven Y ella todo el tiempo No No Vengan ustedes No Vengan ustedes Y cuando me dice eso Yo Señor Gracias Gracias porque eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Yo he puesto mi confianza En usted Y usted realmente Es el que ha movido El corazón de mi mamá Porque usted sabe Usted la conoce Como es ella Y ella cuando dice Que no No Pero para el Señor No hay nada Imposible Esto se ve Como muy sencillo Pero realmente Donde obra el Señor El Señor obra también En la sencillez El Señor El Señor obra De acuerdo a como Nosotros le obedezcamos A Él Y Él a mí me está Dando una muestra De su amor Que si yo le obedezco Que si yo me quedo tranquila Él es el que va a hacer Las cosas Y yo le dije Bueno Señor Mi mamá Me preguntaba Pero por qué Si yo soy tu mamá Porque tienen que Orar tanto Para venirme a ver Y yo Pero es que mire Que no es porque Usted sea mi mamá Sino porque el Señor Quiere que nosotros Hagamos lo correcto Delante de su presencia Porque qué voy a hacer Yo con traer Venir a visitarla A usted Y de repente Una discordia Un malentendido Porque me vengo Pasando por encima De la voluntad del Señor En cambio Si Él da la orden Vamos a tener Una armonía Vamos a compartir El Señor El Señor puede convencerlo Con una palabra Y gracias al Señor Pues que mi mamá Quedó muy contenta Muy feliz Y me dice Bueno Me quedo comprometida Que voy a volver A hacer otra visita Y yo bueno La gloria y la honra Sean para el Señor Jesucristo Cuando usted quiera venir Las puertas están abiertas Y cuando el Señor A mí me dé permiso Para irla a visitar Yo voy a visitarla Y aquí bueno Una vez más Yo glorifico El nombre del Señor Jesucristo Y no me canso De darle la gloria La honra El honor Y la alabanza A mi Señor Porque Él vive Y vive en mi corazón Y estas son cosas pequeñas Lo que nosotros Estamos viendo ahora Porque viene algo mayor Donde esto va a ser pequeñito Lo que el Señor Está ahogado En el medio nuestro Que el Señor Jesucristo le bendiga Amiga, amiga Hermano No pierda las esperanzas No pierda la confianza Que Él está dispuesto A darnos lo que nosotros Le pidamos Pero nosotros también Tenemos que entrar En la obediencia Y creerle a Él Y está cierto De que Él es el que Manda en nuestras vidas Dios le bendiga La gloria y la honra Sean para nuestro Señor Jesucristo Escuchemos Al hermano Abigail Martínez En el mensaje Volviendo A la senda antigua Parte 22 Dios le bendiga Hermanos y hermanas Reciben un cordial saludo En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Una vez más Delante de su presencia Delante de su palabra Delante de Dios Hecho letra Dándole la gloria Y la honra A Él Porque como dice la palabra Él es digno Él es digno De suprema alabanza Él es digno De su adoración Por eso su adoración Y mi adoración Tiene que ser En espíritu Y en verdad No es algo Manufacturado No Tiene que ser Algo real Algo que salga De su corazón Una adoración De corazón Es la que Dios Acepta Recuerde que Dios no puede ser Burlado Así que Dios Conoce nuestro corazón Por eso Cuando venimos delante De la presencia Del Señor Tenemos que venir Con un corazón Contrito y humillado Un corazón Redarguido Que ha reconocido Humillación Que ha reconocido Que ha fallado Que hace Dios Con una persona Cuando toma esa actitud Dios la perdona La justifica La santifica Le da el Espíritu Santo Porque está siendo Conforme A la voluntad De Dios Recuerde lo que dice La Biblia Sobre David Él era Conforme Al corazón De Dios Porque aunque Cometía los errores Pecaba delante De la presencia Del Señor Dios lo perdonaba Dios no lo dejaba En esa condición Caída No Él se daba cuenta De lo que había Hecho Y que decía He pecado Delante Del Señor Y Dios tomaba Su confesión Y lo limpiaba No lo dejaba Vuelvo y le repito No lo dejaba En esa condición Caída No ¿Hasta cuándo Lo vas a hacer? No Dios lo perdonaba Y lo justificaba Así que Usted y yo Tenemos el ejemplo De venir delante De la presencia Del Señor No importan Los problemas Las dificultades No Dios toma Su confesión Y mi confesión Y nos hace Como dice la Escritura Una nueva Criatura Todas las cosas Viejas pasaron Aquí todas son Hechas nuevas ¿Por qué causa? Por el amor Recuerde que el amor La expresión De Dios Hacia el hombre Y lo sabemos Lo que hizo Él en la cruz Del Calvario La más grande Expresión De amor Que un ser humano Puede recibir Sucedió Allá en la cruz Del Calvario Por causa De sus hijos Porque Dios vino A limpiar A sus hijos Dios vino A salvar A sus hijos Que estaban Por causa Del pecado Separados De él Ese puente Se había roto Allá en el principio Con Adán Y Eva Pero dijo El Señor Que vendría Uno Que no solamente Cubriría El pecado No Como hacía Aquellos animalitos Que sacrificaban Para cubrir El pecado No Venía Un cordero El cual Iba a quitar El pecado Del mundo ¿Y qué hizo? Quitó El pecado Del mundo Así que Usted y yo Podemos Venir Delante De la presencia Del Señor Con toda Confianza Sabiendo Que Él murió Por usted Y por mí Así que Siempre Cuando venimos Abrimos su libro Debemos Reconocer Qué es lo que Estamos haciendo Es la Biblia Pero es Dios En forma De letra Aquí está La solución Y como yo Le he dicho A alguna persona Aquí No busque Soluciones Económicas En la Biblia Aunque sabemos Lo que dice La palabra Del Señor Necesitamos Es la solución Del problema Del pecado Yo no bebo Yo no fumo Pudrá decir La persona Pero no puede haber Recuerde Incredulidad En nuestro corazón Eso nos Hace estar En una condición De pecado Y sabemos Que es Separación De Dios Así que Siempre Venimos Delante De su presencia Dándole Gloria Y honra Recuerde Que estamos Volviendo Nuevamente A lo Original Y que Es lo Original Lo que Dios Confirma Porque Recuerde Dios no va A confirmar Un error No El confirma Es lo que Es conforme A su voluntad Si algo No es conforme A su voluntad Dios No lo va A confirmar Por eso Cuando bajó El Espíritu Santo Allá en el día De Pentecostés Eso era Conforme A la voluntad De Dios Que habían Hecho ellos Habían recibido Una orden Vayan Y esperen Hasta Le dijo El sitio En Jerusalén Hasta Que sean Envestidos Del poder De lo alto Y como siempre Hemos dicho Ellos no estaban Perdiendo El tiempo Allá en el aposento Alto Ellos estaban Arreglando Todo lo que Podía Estorbar De que el Consolador Viniera Porque ellos Tenían una Promesa Que Él les Enviaría El Consolador Para que Estuviera con Ellos para Siempre El Espíritu De verdad El cual El mundo No lo ve Ni le conoce Así Así que Así que Usted Y yo Somos los Responsables De que el Espíritu Santo Baje Recuerde La promesa Ha sido Dada Cuando Ellos Se Se Bautizaron O bajó El Espíritu Santo En Hechos Dos Treinta y Ocho Dice la Escritura Que Esto es Para vosotros Para vuestros Hijos Por siempre Así que Usted y yo Podemos hacer Que el Espíritu Santo Descienda Cuando Están Las Condiciones Dadas Cuáles Son las Condiciones Que Dios Espera De usted Y de Mí Que Vengamos Delante De su Presencia Recuerde Que la Fe Viene Por el Oír El Oír La Palabra De Dios Pero Dice También La Escritura Que A muchos No les Aprovechó El Oír Porque No Mezclaron Fe Así Que Usted Y yo Tenemos La Más Grande Responsabilidad Eso Depende De Dios Dice La Persona Depende De Nosotros Ya La Promesa Está Es Como Cuando Usted Se Siente En Una Mesa Con Hambre Y La Comida Se La Sirven ¿Cuál Es El Siguiente Paso Comer Extender La Mano Hacia Los Cubiertos Y Empezar A Comer Pero Puede Tener Un Banquete Delante De La Mesa Usted Sentado Pero Usted No Quiere Comer No Que Si el Señor Que Me La De No Somos Niños Pues En la Que Dice Que No Seis Como Niños Fluctuantes Y Llevados Por Todo Viento De Doctrina Usted Usted Y La Responsabilidad De Alimentarnos Por Eso Cuando Usted Escucha Un Canto Espiritual Usted Está Ahí Atento Dios Le Puede Hablar A Través De Canto Cuando Usted Viene A La Oración En Espíritu Un Verdadero Una Verdadera Oración En Adoración El Espíritu Santo No Hace Otra Cosa Sino Bajar A Confirmar Su Obra Cuando Usted Escucha La Predicación Cuando Escuchamos La Predicación De La Palabra La Administración De Dios Porque Se Recuerda Esa La Administración De Dios Enviado Por Los Ángeles Que Son Los Administradores Usted Y Yo Tenemos Que Estar Atentos Porque Podemos Escuchar La Voz Del Ministro Que Está Trayendo La Palabra Y Quizá Yo Siempre He Pensado Y Quizá Su Gestos Quizá Sus Expresiones Y Usted Dice Bueno Es El Hermano No Cuando Tomamos Esa Actitud Estamos Siendo Muy Naturales Tenemos Que Entrar En Esa Atmósfera Espiritual Sabiendo Que Dios Está Hablando Él No Ha Dejado De Hablar Él No Ha Dejado De Administrar Su Palabra Si Yo Leía La Biblia Pero Eso No Quiere Decir Que Tengamos La Revelación Completa De La Palabra Me Explico Es decir Dios Le Revela Todos Los Días Porque Alguien Puede Si Ya Tenemos La Revelación Del Mensaje Pero Si No Es Revelado A Nuestro Corazón Entonces Tendremos Una Religión De Segunda Mano Simplemente Estamos Repitiendo Porque La Palabra Tiene Que Hacerse Carne El mensaje Tiene Que Cobrar Vida En Nosotros Así Que Cuando Dios No Está Hablando Atento Dios Está Mirando Todo Como Hablábamos La Semana Pasada De Cornelio Y Yo Pensaba Esta Mañana Amo Esta Historia Porque Cornelio Tipo De Nosotros Dice La Escritura Que Había Un Varón En Cesarea Llamado Cornelio Centurión De La Compañía Que Se Llamaba La Italiana Fíjese Pío Y Temeroso De Dios Con Toda Su Casa Que Hacía Muchas Limosnas Al Pueblo Y Oraba Siempre Que Hizo Dios Respondió A Esa Vida De Consagración Porque Era Una Vida Consagrada Siendo Un Gentil Tenía Una Vida Consagrada Era Temeroso De Dios Pío Temeroso De Dios Con Toda Su Casa Hacía Muchas Limonas Y Oraba Dios Siempre Dios Está Viendo Dios Está Observando Dios Está Viendo Los Pensamientos Y Las Intenciones De Nuestro Corazón Que Hace El Señor Le Da Una Visión Aquí A Cornelio Una Visión Imagínese Un Ángel Empieza Ahora A Administrarle Y Que Hizo Cornelio Cuando El Ángel Le Da Las Instrucciones De Mandar A Llamar A Un Hombre Que Tenía El Germen De Vida El Profeta De Le Dijo Que Nosotros Somos Los Dadores De Luz De Esta Edad A Quien Llamaron A Una Persona Religiosa No Llamaron A Un Hombre Que Había Pasado Por Esa Experiencia Y El Ángel Fue Explícito Envía Pues Ahora Hombres A Jope Y A Venir A Un Simón Que Tiene Por Sobre Nombre Pedro Este Posa En Casa De Un Simón Curtidor Que Tiene Su Casa Junto A La Mar Él Te Dirá Lo Que Te Conviene Hacer Quien El Hombre Que Ha Pasado Por Esa Experiencia Ahora Que Hace Un Hombre Cuando Recibe Una Visitación Angelical Porque Recuerde Que Los Ángeles Son Mensajeros Como Lo Dice Hebreos Uno Que Son Enviados Para Aquellos Que Serán Herederos De Justicia Herederos De Salvación Herederos De Salud Que Hace Cornelio Fíjense Al Otro Día Entraron En Cesarea Y Cornelio Los Estaba Esperando Habiendo Llamado A Sus Parientes Y Los Amigos Más Familiares ¿Por ¿Por qué? Porque Se Iba A Derramar Cornelio No Sabía Lo Que Iba A Pasar Pero Si Sabía Algo Que Dios Había Enviado Ese Ángel Y Algo Iba A Suceder Y Que Le Dijo El Ángel Tus Oraciones Han Subido Delante De La Presencia Del Señor Fíjese Tus Oraciones Y Tu Limón Han Subido En Memoria A La Presencia De Dios Dios Tiene Memoria De Lo Que Usted Y Yo Hacemos Así Que No Hay Que Desmayar Y Que Sucedió Cuando Viene El Hombre Con El Germen De Vida Predicando La Palabra Fíjese Dice En El Versículo 44 Estoy Leyendo Hechos Capítulo 10 Dice Porque Los Oían Hablar En Lengua Porque Que Sucedió Estaban Estaban Aún Hablando Pedro Estas Palabras La Predicación De La Palabra El Espíritu Santo Cayó Sobre Los Que Oían El Sermón Y Se Espantaron Los Fieles Que Eran De La Circuncisión Que Habían Venido Con Pedro De Que También Sobre Los Gentiles Se Derramase El Don Del Espíritu Santo Porque Los Oían Hablar Los Oían Que Hablaban En Lengua Y Que Magnificaban A Dios Un Hombre Que Había Estado En Esa Misma Condición Porque Ellos Recibieron El Espíritu Santo Por Eso Dios No Utiliza A Un Neófito A Traer La Palabra No El Hombre De Dios Humilde Delante De Su Presencia Busca En Oración Cuál Es El Mensaje Él No Está Adivinando Él No Está Cerrando Los Ojos Y Buscando Ahí Usted Sabe Ahí Una Biblioteca Qué Mensaje Irá Predicar Hoy No Ahí Hay Una Conexión Señor Que Quieres Que Hable Porque Porque Dios Sabe Que Es Lo Que Usted Y Yo Necesitamos Cuál Es La Administración Que Nosotros Necesitamos Porque La Biblia Dice Que Disierne Y Recuerde Que Hablamos Que Dios Es En Forma De Letra Aquí Tenemos A Dios En Forma De Letra Y La Biblia Dice Que Disierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Él Sabe De Qué Cosa Tenemos Necesidad Así Que La Administración Viene A Nosotros Por eso Dice La Biblia Que Tenemos La Palabra Profética La Administración Ungida Por el Espíritu Santo Es Una Administración Profética Es Profecía En otras Palabras Lo Que Se Habla Por eso Usted Y Yo Atento A Lo Que Dios Nos Habla Por eso Le Decíamos Esta Historia Porque Dios Está Atento No Desmayen La Oración Dios Utiliza Canales Para Comunicarse Con Nosotros Y Eso Es Lo Que Hemos Visto Hemos Estado Viendo Lo Que Sucedió En La Iglesia Primitiva Recuerda Que El Profeta Recuerde Que El Profeta Dice Que Esta Iglesia Esta Iglesia Del Último Tiempo Es Efesiana Así Que Nosotros Tenemos Que Volver A Lo Original Por eso Tenemos Que Volver A Esa Sendas Antiguas Donde Se Manifestó El Poder De Dios El Apóstol Pablo Dijo Una Escritura Muy Conocida Yo No Vi De Ustedes Con Palabras Persuasivas De Humana Sabiduría Más Con Demostración Del Espíritu Y De Poder Esto es un Evangelio De Letra Teología Conocimiento Nada En Contra Del Conocimiento Teología Es Conocimiento Nada En Contra De Eso Es Más Usted Y Hemos Llamado Escudriñar Las Escrituras Y Escudriñar El Mensaje Porque Son Alimentos Espirituales Pero Eso No Se Detiene Ahí Eso Tiene Que Cobrar Vida Porque Podemos Hablar De Sanidad Divina Dios Sana Y Tomamos La Escritura Y Tomamos Las Cosas Que Dios Hizo A Través Del Profeta De La Edad Y Ahí Baja Una Tremenda Unción Porque Nos Gozamos En Lo Que Dios Hizo Pero Viene Un Hombre Una Mujer Con Dolor De Cabeza Y Oramos Y No Sucede Nada Que Es lo Que Está Pasando Estamos Hablando De Un Evangelio De Poder Donde Una De Las Características De Un Varón Perfecto Es Virtud Que Es Poder Eso Tiene Que Estar Manifestándose En La Iglesia El Poder Vivificador De Dios Así Que Dios Nos Está Volviendo A Lo Original Dios Necesita Hombres Y Mujer Hombres Y Mujeres Que Tomen Esta Escritura Es Muy Conocida Por Nosotros Hechos 2 Versículo 1 Como Se Cumplieron Los Días De Pente Que Ustedes Estaban Todos Unánimes Juntos Y Yo Siempre Digo En Armonía Necesitamos Estar Unánimes Un Solo Pensamiento Una Sola Visión Recuerde El Ejemplo Si Quizá No Lo He Escuchado Tenemos Dos Ojos Y Usted Mira Para La Izquierda Y Su Visión Enfoca Un Solo Lugar Usted No Puede Mirar Hacia Más Hacia La Izquierda O Más Hacia La Derecha No Entonces Hay Un Problema Su Visión Y Mi Visión Tienen Que Ser La Correcta Así Que Usted Y Yo Tenemos Que Mirar Lo Mismo Pensar Lo Mismo Así Como No Hay Desavenencia Desacuerdo En Nuestro Cuerpo Natural En El Cuerpo Del Señor No Importa Si Usted Es De La China De Los Estados Unidos De Europa De Donde Sea Usted Yo Tenemos Que Tener La Misma Visión Ese Es El Llamado De Dios Por Eso Tenemos Que Estar Unánimes Juntos Y En Armonía Esas Tres Cosas Dios Si Agrada De Esas Tres Cosas A Tal Grado Que Como Ellos Estaban En Esa Condición Perfecta Delante De Dios Vino De Repente Un Estruendo Del Cielo Como Un Viento Recio Que Corría El Cual Hinchó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Y Se Aparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego Que Se Asentó Sobre Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Manifestar Lo Sobrenatural El Poder Porque Alguno De Los Nueve Dones Del Espíritu Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Como El Espíritu Le Daba Que Hablasen Y Los Escuchaban Los Oían Hablar En Su Propia Lengua Así Que Empezó A Manifestarse El Poder De Dios El Mundo Ha Escuchado Mucha Teología De Lo Que Dios Hizo Gloria a Dios Por Lo Que Dios Hizo Por Lo Que Dios Va A Hacer Allá En El Futuro Pero Que De Lo Que Dios Está Haciendo Hoy Con Que Ojos Estamos Viendo Lo Que Dios Está Haciendo Hoy Cuál Es Su Visión Y Cuál Es Mi Visión Estamos Viendo A Dios En La Escena O Simplemente Estamos Viviendo Y Lo Digo Con Mucho Respeto O Estamos Viviendo Solamente De Historias De Lo Que Dios Hizo En El Pasado Y Nos Estamos Regocijando Con Lo Que Dios Hizo En El Pasado Mire Como El Señor Sanó Allá Usted Sabe Con El Profeta De La Edad Aquella Niña Que No Tenía Ojos Como Dios Le Dio Sus Ojos Hasta Le Preguntó De Que Color Los Quería Como Allá En El África Sacaron Siete Camiones Llenos De Muleta Cama Y De Todo Ese Tipo De Cosas Paralíticos Muertos Pero Que Está Sucediendo En Nuestro Medio Vuelvo Y Le Repito El Ejemplo Del Dolor De Cabeza Y Viene Un Hermano Una Hermanita Con Un Dolor De Cabeza Y No Sucede Nada Tenemos Que Volver Vamos A Revisar Que Es Lo Que Está Sucediendo Porque Dios No Miente La Sanidad Ha Sido Pagada Debería Estar Sucediendo Porque Eso Lo Dice La Biblia Le Ponían Las Manos A Las Personas Recibían El Espíritu Santo Esto No Es Cualquier Cosa Pero Ellos Estaban En Una Condición Agradable Delante De Dios Así Que Esto Es Para Reflexionar A Usted Y A Mí Nos Conviene Estar Conectados Usted Podrá Tener El Mejor Teléfono Del Mundo Pero Si Se Descarga No Sirve Ni Siquiera Para Ver La Hora No Deje Que El Teléfono Se Le Descargue Manténgalo Conectado A La Corriente Mantengámonos Conectados Con El Señor Porque Si No Nos Vamos A Enfriar De Que Manera Me Conecto Con El Señor El Señor Le dio La Clave A Josué Mira Que Te Mando Que Te Fuerces Y Sea Valiente Ya Que Si Se Iba Esforzar Y Se Necesitaba Valentía Era Porque Iba A Ser Probado Así Que Usted Y A Mí Nos Conviene Meditar En El Libro De Esta Ley De Día Y De Noche Y Es Más Hasta Durmiendo Deberíamos Estar En Esa Conexión En Otras Palabras Debemos Salir De Esta Atmósfera Natural Y Entrar En La Celestial Y Dios Nos Dará Conocer Recuerde Dios Nos Mostrará A Través De La Revelación Cual Es Su Voluntad Agradable Y Perfecta Quisiera Leer Unos Cortos Versos De La Escritura Vamos A Leer Hechos Capítulo Once En El Versículo Veintisiete Y Luego Seguimos Con la Ayuda Del Señor En El Capítulo Doce Vamos A Leer Versículo Veintisiete De Hechos Capítulo Once Dice Así La Palabra Del Señor En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo En Aquellos Días En Cuáles Días En Los Días Del Avivamiento Del Jubileo De El Derramamiento Del Espíritu Santo Sucedió Algo Muy Importante En Aquellos Días Descendieron De Jerusalén Profetas Plural Dos o más Profetas Antioquía Y levantándose Uno de ellos Llamado Agabo Daba Entender Por Espíritu Y si Y si lo Está Leyendo Está En Mayúcula Está Hablando El Espíritu Santo Que había De Haber Una Grande Hambre En Toda La Tierra Habitada La Cual Hubo Hubo En Tiempos De Claudio Y Fíjese Versículo 29 Entonces Los Disípulos Cada Uno Conforme A Lo Que Tenía Determinaron Enviar Subsidio A Los Hermanos Que Habitaban En Judea La Cual Asimismo Hicieron Enviándolo A Los Ancianos Por Mano De Bernabé Y De Saulo Que El Señor Bendiga Su Palabra Vamos A orar Nuestro Padre Celestial En Esta Hora Oramos A Tiene El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Dándote La Gloria Señor Y La Honra Padre Amado Porque Eres Tú Señor El Que Trae La Palabra Señor El Que Nos Abre Las Escrituras Señor Eres Tú El Que Está Administrando A Través Padre Celestial De Tus Ángeles Porque Son Enviados Señor Con La Administración De Tu Palabra Te Pedimos En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Que Abras Nuestro Entendimiento Señor Y Que Podamos Ver Tu Manifestación Por Medio Del Espíritu Santo Señor Háblanos Señor Conforme A Tu Palabra En El Nombre De Nuestro Ahora Por El Poder De Tu Palabra En El Nombre De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Padre Amado Afligidos Padre Celestial Desanimado Señor Padre Amado Allégate A Ellos Señor Y Que Cada Uno De Nosotros Se Pueda Conectar Contigo Señor Y Que Podamos Adorarte Padre Amado Porque Tú Eres Digno De Suprema Gloria En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Te Lo Pedimos Y Te Damos Las Gracias Para La Gloria De Tu Nombre Aleluya Así Que Que Sucedió Versículo 27 En Aquellos Días Descendieron De Jerusalén Profetas Como Le dije Hace Un Momento Está Hablando En Plural Profetas ¿Cuál Es La Labor De Un Profeta Traer Un Mensaje Ahora Aquí No Había Esa Incredulidad De Decir Bueno Los Profetas Ata Juan Profetizaron No Ellos Eran Hombres Con Visión Espiritual ¿Y Qué Hace Un Profeta Profetiza Recuerde Es La Boca De Dios Y Si Dios Está Hablando Por Eso Le dije En La Introducción A Usted Y A Mi Nos Conviene Estar Atento A La Voz Del Espíritu Por Eso Es Que La Escritura Dice Si Hoy Oye Su Voz Si Usted Está Escuchando La Voz De Dios Hoy No Debemos Endurecer Nuestro Corazón No Más Bien Ese Corazón Tiene Que Estar Blando No Un Corazón De Piedra Como Dice Ezequiel 36 Que Dios Va A Quitar Ese Corazón De Piedra Y Nos Va A Dar Un Corazón De Carne En El Cual Va A Poner Su Espíritu Para Luego Enviar El Espíritu Santo Así Que A Usted Y A Mí Nos Conviene Estar Atento A Lo Que Dios Nos Está Hablando Porque Dios Nos Está Diciendo Ey Esto Fue Lo Que Sucedió Allá Esto Tiene Que Estar Sucediendo Aquí ¿Cómo Es Que Nos Vamos A Cegar A La Verdad De Dios Si Esta Iglesia Es Efesiana Él Es Alfa Y Omega Tiene Que Estar Sucediendo Lo Mismo Por eso Alguien Se Extraña Cuando Uno Puede Decir Oye Hay un Profeta Y Medio Nuestro Nos Escandalizamos Con Esas Expresiones Pareciera Que Fuéramos Niños Aún Pareciera Que Necesitáramos Nuevamente La Leche De La Palabra Para Ver Algo Que Esté En La Biblia Esto No Son Inventos Ni Esto Culminó Con El Profeta Dispensacional De La Edad Nuestro Hermano Branham No La Biblia Habla De Un Ministerio Y En El Cual Está Identificado Ese Ministerio De Profeta ¿Cómo Es Que Vamos A Ir En Contra De Eso Si Dios Lo Estableció El Mismo Constituyó Es lo que Dice La Biblia En Efesios 4 11 El Mismo Constituyó El Señor No Debemos Escandalizarnos Por Por Con Algo Tan Sencillo Ellos No Lo Hicieron Ellos Atendieron El Profeta Se llamaba Agabo Daba Entender Por El Espíritu Que Venía Una Grande Hambre Que Hicieron Ellos Me Parece No Me Parece No Sé Es Como Raro No No Sé Eso Hay que Probarlo A Tomaron Esa Actitud Que Hicieron Ellos Tomaron Las Palabras Del Profeta Porque Dice Entonces Los Disípulos Cada Uno Conforme A Lo Que Tenía Eran Hombres Espirituales No Eran Carnales No Ellos Eran Espirituales Donde Estaban Viendo El Poder De Dios Accionar Y Que Sucedió Determinaron Enviar Subsidio A Los Hermanos Que Habitaban En Judea Porque Sabían Que Eso Se Iba A Cumplir Lo Cual Así Mimo Hicieron Enviándolos A Los Ancianos Por Mano De Bernabé Y De Saulo Que Sucede El Enemigo Se Levanta No Cree Que El Enemigo Se Va Con Los Brazos Cruzados No Hay Manifestación Del Poder De Dios Viene El Enemigo Y También Se Levanta Para Hacer Resistencia Y Que Importante Es Como Le Dije En La Introducción Que Fue Un Pequeño Repaso A Lo Que Hemos Estado Hablando Cornelio Oraba Dios Siempre Y Eso Fue Lo Que El Ángel Le Dijo Tu Oraciones Y Tu Limón Han Subido En Memoria A La Presencia De Dios Porque Fíjese Lo Que Sucedió Veamos Lo Que Sucedió Y Veamos Lo Que Dios Hizo Será Que Lo Podrá Volver A Hacer La Biblia Y Nosotros Conocedores Del Mensaje De La Hora Citamos Esa Escritura Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Hebreos 13 8 Amén Si Si Él Es El Mismo Entonces La Iglesia Tiene Un Poder Sobrenatural La Oración De La Iglesia Hace Que Dios Envíe Su Ángel Por Eso Usted Y Yo No Nos Debemos Extrañar El Profeta Decía Siempre Esta Expresión Usted Saben Que Yo Espero Por Alguien Por El Ángel Y Él Sentía Los Pasos En La Plataforma Que Cosa Ahora Usted Y Yo Debemos Sentir Ese Mismo Ángel Porque Son Enviados Para Nosotros La Iglesia Tiene El Poder De Atar Y De Desatar Hay Un Poder Que Dios Le Ha Dado A Ella A Su Amada Su Elegida Su Novia Su Esposa Y Ese Poder Está En Nuestra Mano Ahora Que Va A Ser La Esposa La Novia Que Va A Ser Ella Va A Tomar La Misma Expresión Que Tomó Su Amado Su Esposo Nuestro Señor Jesucristo Yo No Hago Nada Sin Que El Padre Me Lo Muestre Primero Usted Y Yo Al Llegar A Esa Condición De Adopción No Haremos Nada Sin Que El Padre Primero Nos Lo Muestre Porque Es Una Guianza Recuerde Que Es El Cuerpo Imagínese Que Usted No Tuviera O Yo No Tuviera Cabeza Y Por Alguna Extraña Razón Este Cuerpo Tuviera Vida ¿Cuál Sería La Reacción Del Cuerpo Ahora Hay Unas Órdenes Dada Por Mi Cabeza El Cual Ordena A Todo El Cuerpo Hay Una Sujeción Así Tiene Que Ser El Cuerpo Místico De Nuestro Señor Jesucristo Por Eso No Importa En El Lugar Que Usted Se En 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 Hay Una Sujeción A La Cabeza Que Es Cristo Y Fíjese Capítulo 12 De Hechos Y En El Mismo Tiempo El Rey Herodes Echó Mano A Maltratar Algunos De La Iglesia Y Mató A Cuchillo A Jacobo Hermano De Juan Y Y Viendo Que Había Agradado Los Judíos Pasó Adelante Para Prender También A Pedro A Pedro También Lo Querían Matar Eran Entonces Los Días De Los Asimos Y Habiéndolo Habiéndole Preso O sea Habiéndolo Puesto Lo Preso Lo Puso En La Cárcel Entregándole A Cuatro Cuaternarios Cuatro Cuaternarios De Los Soldados Que Le Guardasen Queriendo Sacarle Al Pueblo Después De La Pascua Así Que Pedro Era Guardado En La Cárcel Y Mire Esta Expresión Del Versículo Cinco Y La Iglesia Hacía Sin Cesar Oraciones A Dios Por Él Que Bella Expresión La Iglesia Hacía Sin Cesar Oración A Dios Por Él Y Cuando Herodes Le Había De Sacar Aquella Misma Noche Estaba Pedro Durmiendo Entre Dos Soldados Preso Con Dos Cadenas Y Los Guardas Delante De La Puerta Que Guardaban La Cárcel Y Aquí Aquí Está El Resultado De La Oración De La Iglesia Que Lo Hacía Sin Cesar Y Aquí El Ángel Del Señor Sobrevino Y Una Luz Resplandeció En La Cárcel E Hiriendo A Pedro En El Lado Le Despertó Diciendo Levántate Rápidamente O Prestamente Y Las Cadenas Se Le Cayeron De Las Manos Y Le Dijo El Ángel Cíñete Hablando El Ángel Ahora Y Vamos A ver Un Punto Importante No Me Voy Adelantar Y Átate Tus Sandalias Y Lo Hizo Así Y Le Dijo Rodeate Tu Ropa Y Sígueme Y Saliéndole Seguía Y No Sabía Que Era Verdad Lo Que Hacía El Ángel Más Pensaba Que Veía Una Visión Así Que Pedro Ahora Si Pedro Estaba Tan Acostumbrado A Esa Atmosfera Espiritual Que Él Pensaba Que Esto Que Estabas Viendo Era Una Visión Ahora Si Hoy Decimos Que Dios Nos Da Una Visión No Miran A uno Medio Extraño Una Visión ¿Cómo Es Eso Siempre Enfocamos Que Esto Pasó Y Permaneció Y Se Durmió Con El Profeta De La Edad Y No Es Así Dios Le Puede Una Visión O Acaso No Hemos Experimentado El Poder De Dios Hasta En Algo Sencillo Porque El Mismo Profeta Le Dijo Que Un Sueño Cumplido Era Una Profecía Así Así Que Nosotros De Este Tiempo En Este Tiempo Que Nosotros Estamos Viviendo Tenemos Que Estar Experimentando Lo Sobrenatural Ahí Tenemos Que Estar En El Poder De Dios Ahí Donde Tenemos Que Movernos En La Manifestación Del Poder De Dios Porque Dios Se Está Manifestando Y No Podemos Ir En Contra De Lo Que Ya Dios Ha Establecido Porque Sucedió Allá Tiene Que Estar Sucediendo Aquí Sucede Aquí Así Así Que Dios Nos Llama En Esta Hora A No Ir En Contra De Lo Que Él Ha Establecido Porque Dios Se Está Moviendo ¿Cuál Es El Llamado? Que tengamos Una Misma Mente Una Misma Visión Que Experimentemos Lo Sobrenatural Recuérdelo Esto Es Poder De Dios Tenemos Que Experimentar El Poder Divino De Dios Porque Está Derramado Los Dones Del Espíritu Están Derramado Ahora Sabe Usted Cuál Es El Don Que Dios Le Ha Dado O Lo Ha Enterrado Dios Nos Exhorta Si Lo Enterró Des Entiérrelo Porque Seremos Llamados Malos Siervos Si Tenemos Una Manifestación Del Poder De Dios Y Lo Estamos Ocultando No Que No Se Den Cuenta No Eso Tiene Que Salir A Flote Se Tiene Que Manifestar Porque Eso Edifica A La Iglesia Un Carpintero Sin Herramienta No Es Nada Puede Ser Mejor Carpintero Imagínese Que El Carpintero El Mejor Carpintero Se Le De El Trabajo De Hacer Una Puerta Pero Eso Si Las Condiciones Son De Puede Ser El Mejor Pero Sin Herramientas No Puede Las Herramientas De Dios Son Los Dones Del Espíritu Así Que No Lo Entierre Póngalo A Funcionar Ejercítelo Deje Que El Espíritu Santo Obre A Través De Ese Don Pero Que Sea El Espíritu No Nosotros El Espíritu Santo Versículo 10 Hechos Capítulo 12 Y Como Pasaron La Primera Y La Segunda Guardia Vinieron A La Puerta De Hierro Que Va A La Ciudad La Cual Se Abrió De Suyo Y Salidos Pasaron Una Calle Y Luego El Ángel Se Apartó De Él ¿Por qué Sucede Esto? Por la Oración Que Hizo La Iglesia Sin Cesar Algo Que Lucha El Enemigo Y Siempre Lo Ha Luchado Es Un Culto De Oración Y En Palabras Del Profeta De Edad Él Dijo Que El Cristiano Más Débil Hace Temblar Los Reinos De Satanás Porque Como Vemos Aquí Este Caso Y Como Lo Dijo El Señor Que Les Dada A la Iglesia El Poder De Atar Y Desatar Y Vemos Aquí El Resultado De Esas Palabras Porque La Oración Cambia Cualquier Circunstancia Que Hizo Dios Envió Su Ángel Y Eso Es lo Que Dios Hace Pero No Debemos Tener En Poco Algo Tan Importante Como Es La Oración Sigue Diciendo En El Versículo Once Entonces Pedro Volviendo En Si Imagínese Esta Expresión Dijo Ahora Entiendo Verdaderamente Que El Señor Ha Enviado Su Ángel Y Me Ha Librado De La Mano De Herodes Y De Todo El Pueblo De Los Judíos Que Me Esperaba Volviendo En Si Ahora Entiendo Verdaderamente Que El Señor Ha Enviado Su Ángel Habrá Enviado El Señor El Ángel En Este Tiempo Es Lo Que Hemos Visto Y Es Lo Que Hice La Escritura De Escritura Bastante Conocida Que Es Hebreos Capítulo Uno En El Versículo Catorce No Son Todos Espíritus Administradores Enviados Para Servicio A Favor De Los Que Serán Herederos De Salvación Son Son Enviados Son Enviados Para Un Servicio Un Ángel Es Un Mensajero Y Vemos Cada Vez Y Eso Usted Lo Puede Ver Así Como En Cornelio Traen Un Mensaje De Parte De Dios Cuál Es Nuestra Actitud Estará Dios Enviando Su Ángel Hoy Cuál Es Nuestra Actitud Cuando El Señor Se Expresa Porque Es La Expresión De Dios A Través De Sus Instrumentos Dios Habla Y Da A Conocer El Mensaje Cuál Es Nuestra Actitud De Incredulidad Será No Será Es Dios Era El Mismo Ayer Hoy Por Siempre Eso Pensó Eva Con Que Dios Ha Dicho Le Dijo El Enemigo Pero Cual Es Nuestra Actitud Hoy A Una Manifestación Del Poder De Dios Porque Si Allá Como Leímos Hubo Profetas Y Así Como Están Los Profetas Están Los Cinco Ministerios Cada Uno De Ellos En Operación Necesarios Para La Perfección Cuál Es Nuestra Actitud Cuál Es Nuestro Juicio Hacia La Manifestación Del Poder De Dios Así Que A Nosotros Hoy Que Hemos Escuchado El Mensaje Y El Mensaje Es Volver Al Original El Mismo Profeta De La Edad Lo Dijo Si Algún Erudito Le Dice Que Los Tiempos De Los Milagros Dan Cesado No Lo Crea Tal Declaración No Es Verdad Y Él Explica Por Dos Razones En Las Edades No Es Correcto Pensar Que Hoy No Hay Apóstoles O Con Apóstoles Lo Dice Ahí El Profeta Le Da Un Enviado Un Misionero Y Muchos Son Enviados Hoy Cada Uno De Los Ministerios Están En Operación Cuál Es Nuestra Actitud A La Palabra O Queremos Vivir Solamente Del Pasado Glorioso Fue Si Pero Dios Es Presente Eso Nos Estimulan Lo Que Dios Hizo En El Pasado Eso Es Para Que Tengamos Fe Para Que Tengamos Confianza De Lo Que Dios Tiene Que Hacer En Nuestro Presente Hay Cosas En El Futuro Correcto Pero Que Está Haciendo Dios Hoy Es La Pregunta Que Está Haciendo El Señor Hoy Cuando Se Ha Manifestado Su Poder El Poder Del Señor Cuál Es Nuestra Actitud Así Que Sigue Diciendo Aquí Entonces Pedro Volviendo En Si Dijo Ahora Entiendo Verdaderamente Que El Señor Ha Enviado Su Ángel Y Me Ha Librado De La Mano De Herodes Y De Todo El Pueblo De Los Judíos Que Me Esperaba Y Habiendo Considerado Esto Llegó A Casa De María La Madre De Juan El Que Tenía Por Sobrenombre Marcos Donde Muchos Estaban Juntados Orando Estaban Orando Estaban Lamentándose Pobre Pedro Pobre Está Preso Y Lo Van A Matar Como Mataron A Jacobo Hermano De Juan Herodes Lo Va A Matar No No Ellos Se Pusieron A Llorar Y A Lamentarse Nos Van A Matar Al Pastor Porque Pedro Era Un Pastor No Ellos Estaban Perdiendo El Tiempo Eso Es Perder El Tiempo Toma Actitud Contraria A La Palabra Porque En Nosotros Vuelvo Y Les Repito Tenemos El Poder De Atar Y De Desatar Como Es Que Nos Vamos A Lamentar Pobrecito Se Va A Morir Porque Tiene Tal Y Aquella Enfermedad La Solución Está En Nuestras Manos Sabe Usted Eso Si Tenemos La Solución Y La Solución Es Clamar A El Acaso No Dice La Escritura Clamaron Los Justos Y Jehová Que Dice Los Oyó Y Lo Libró De Toda Sus Angustia Toda Solución O La Solución A Todo Problema Lo Tenemos En Nuestra Mano Y Es Clamar Al Señor Clama A Mí Dice El Señor Y Yo Te Responderé Eso No Es Una Escritura Bonita O Para Que La Repitamos Al Caletre No Eso Es Jeremías 33 3 Clama A Mí Y Te Responderé Ahora Eso tiene que ser un clamor En una condición Correcta No Egoísta Porque Debemos ser Sinceros Mire Si usted tiene una pregunta Usted Libremente Con una actitud Eso sí Correcta Hágase Hágase Al Señor Dios Se Las Va Responder Dios No Lo Va Dejar Con Una Duda No Él Quiere Que Nosotros Tengamos Todas Las Cosas En Claridad Que Tengamos Convicción Que Comprobe Por eso Lo que dice La Biblia Cual sea La Buena Voluntad De Dios Experimentar Comprobar Tenemos Que Comprobar Cual Es La Voluntad De Dios Acaso Que Dios No Habla Acaso Que Dios No Responde Acaso Que Dios Es Indecente Para Dejarlo A usted Con la Palabra En la Boca Depende La Actitud Que Usted Tome Si Es Una Actitud De Contiendo O Verdaderamente Está Interesado En Lo Que Dios Está Haciendo Así Que Donde Muchos Estaban Juntos Orando Y tocando Pedro a la Puerta Del patio Salió Una Muchacha Para Para Escuchar Llamada Rode La Cual Como Conoció La Voz De Pedro Fíjese Fíjese La Cual Como Conoció La Voz De Pedro Y me Llega Esa Escritura Mis Ovejas Oyen Mi Voz Refiriéndose Al Nuestro Señor Jesucristo Pero Pedro Era un Pastor Estaban Reconociendo La Voz De Su Pastor Que Dios Les había Dado De Gozo Fíjese Que Cosa De Gozo No Abrió El Póstigo Es Si No Le Abrió Lo Dejó Afuera Porque Se Gozo Tanto Y Eso Lo Que Hace Un Hombre Una Mujer Cuando Sabe Que Algo Ha Sucedido Cuando Las Oraciones Han Subido Delante De La Presencia Del Señor Como Se Lo Dijo El Ángel A Cornelio Tus Oraciones Tu Limón Han Subido En Memoria A La Presencia De Dios Que Gozo Es Cuando La Iglesia Tiene Visión Espiritual Y La Oración Es Conforme A La Voluntad De Dios Y Dios Responde Esa Oración Que Podemos Hacer No Hay Otra Cosa Que Hacer Sino Gozarse En La Presencia Del Señor Porque El Señor Ha Oído La Oración Sino Corriendo Adentro Dios Nueva De Que Pedro Estaba Al Póstigo Y Ellos Le Dijeron Y Ellos Le Dijeron Estas Loca Imagínense Porque Era una Locura Si No Estaba Preso Como Es Que Dice Esta Muchacha Que Estaba Ahí En El Portón Llamando Más Ella Afirmaba Que Así Era Entonces Ellos Decían Fíjense Su Ángeles Es Cosa No Ellos Lo Dijeron A Ese Alguien Que Está Imitando Su Vo No Que Cosa Lo Que Es Andar En En Esa Atmósfera Su Ángeles Tenían Experiencia En Lo Sobrenatural Su Ángel Es Tremendo Cuando Podemos Saber Y La Mima Escritura Le Dice Que Algunos Hospedaron Ángeles Sin Saberlo Cuántos Ángeles Habrán Hablado Con Nosotros Pensando Que Cualquier Persona Usted no Ha tenido Esa Experiencia ¿Usted No Ha tenido Esa Experiencia Le Invito A que La Tenga Sabe Porque Dios Es Real Y esto Sucede Esto Ha Sucedido Esto Sigue Sucediendo Pero 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 se Necesita Un Corazón Correcto Delante De la Presencia Del Señor Como dice El hermano Galdona En un Mensaje No Espere Ver Ángeles Coqueteando Con el Mundo No Así que Ya Para Finalizar Ellos Decían Su Ángeles Mas Pedro Perseveraba En llamar A ese Estaba Insistiendo Epa Abranme Aquí estoy Y cuando Abrieron Vieronle Y se Espantaron Mas Él Porque Ellos Pensaban Que Que Era su Ángel Mas Él Haciéndole Con la Mano Señal De Que Se Callasen Les Contó Como El Señor Le Había Sacado De La Cárcel Y Dijo Hace Saber Esto A Jacob Jacob Y a Los Hermanos Y salió Y partió A Otro Lugar Que Tremendo Es Cuando Vemos El Resultado De La Oración Como dice El Versículo 5 Y la Iglesia Hacía Sin Cesar Oración A Dios Por Él No Lo Tome En Poco Sabe La Oración El Llamado Porque Eso Es El Llamado De Dios A La Oración No Debemos Tomarlo En Poco Dios Está Haciendo La Invitación Queremos Ver La Resurrección Queremos Ver La Transformación Queremos Experimentar 30 40 Días El Poder De Dios Queremos El Racto Bueno Dios Está Llamando A La Oración Porque La Oración Genuina Nos Desnuda ¿Sabe Usted Eso? Una Oración Genuina Nos Muestra Hasta El Más Mínimo Error Y Usted No Hará Otra Cosa Si Entra En El Espíritu Que Arreglar Pedir Perdón Y Dios Está Ahí En El Altar Esperando Su Confesión Para Perdonarlo Para Santificarlo Y Si No Ha Recibido El Espíritu Le Da El Espíritu Así Que No Tomemos En Poco El Llamado De Dios Porque La Oración Como Se Lo Dijo A Cornelio El El Ángel Tu Oraciones Y Tu Limón Han Subido En Memoria Dios Tiene Un Libro De Memoria Dios No Se Olvida De Lo Que Nos Hacemos No Lo Tomemos En Poco El Llamado De Dios Recuérdelo Que A La Iglesia Se Le Ha Dado El Poder De Atar Y De Desatar Debemos Despertar A Lo Que Dios Quiere Hacer Que El Señor Bendiga Su Palabra Oremos Nuestro Padre Celestial Te Amo Gracias Señor Por Tu Palabra Señor Porque Tú Siempre Nos Abres Las Escrituras Señor Pedimos Señor Que Estas Palabras Hayan Quedado Anclado En Nuestro Corazón Señor Y Que Tomemos Señor En Sinceridad Tus Palabras En Esta Hora En Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Te Lo Pedimos Amén Así Que Dios Puede Hacer No Importa La Circunstancia A Través De Su Oración Dios Puede Enviar Su Ángel Ellos Se Movieron En Esa Atmósfera Para Ellos No Era Algo Raro Que Los Ángeles Aparecieran Porque A Nosotros En Este Tiempo Nos Parece Extraño No Volvamos A La Senda Antigua Ese Es el Deseo De Parte De Dios Porque El Poder De Dios No Es Que Se Va Manifestar Se Está Manifestando Quienes Lo Ven Los Que Ten En Conexión Con El Señor Así Que Conectémonos Con Él Y Dios Nos Mostrará Todas Las Cosas Que El Señor Les Bendiga Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición De Corrección Y De Fundamento Espiritual Para Su Vida Estamos En El Tiempo En Que Las Águilas Predestinadas De La Hora Con La Visión Profética Dada Por El Espíritu Alzarán Sus Alas Y Su Vista Al Cielo Esperando El Cumplimiento De La Promesa Que El Señor Ha Dado En El Tiempo Final La Verdadera Iglesia Será Una Super Iglesia Una Super Raza A Medida Que Se Acerca A Él Ellos Serán Tan Igual A Jesús Que Serán La Misma Manifestación De La Palabra Del Dios Viviente Es El Tiempo De La Unidad De Dios Con Su Iglesia Que El Señor Les Bendiga El Te Dead Gracias por ver el video.